La Navidad es el día en que más almas se liberan del purgatorio, esto dice una mística. La Navidad fue un momento clave en la historia de la salvación humana. Sin embargo, cada año celebramos el nacimiento de Jesús, no sólo Cristo nace nuevamente en nuestros corazones, sino que al parecer es el día en que más almas se liberan del purgatorio. La autora María Vallejo Nájera en su obra Entre el cielo y la tierra recopiló varias historias sobre el purgatorio. Allí hay una en especial que recuerda el testimonio de María Sima, una supuesta vidente y mística católica. Según Sima, el día en que la iglesia celebra la Navidad es la fecha en que más almas se liberan del purgatorio y son admitidas a la visión beatífica. María Sima fue una mística católica, aún no reconocida plenamente por la iglesia como tal, quien afirma que desde temprana edad tuvo visiones sobre el purgatorio. Lo primero que hay que aclarar es que las visiones de María Sima fueron plasmadas en varias obras que recibieron el imprimatur por parte de la iglesia. Esto no significa que sean ciertas, sino que sus afirmaciones no contienen herejías, es decir, que no contradicen las enseñanzas de la iglesia. Al mismo tiempo, en el caso de ser ciertas las visiones, corresponden a la categoría de revelaciones privadas. Por tanto, ningún católico tiene necesidad de creer en ellas y se debe juzgar, como en otros casos, que no contradigan la revelación pública reunida en la Biblia, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Hechas estas aclaraciones, podemos abordar las visiones de María Sima sobre el purgatorio y la Navidad. La autora María Vallejo Nájera cuenta que en una ocasión se le preguntó a María Sima cuál era el día en que más almas eran liberadas del purgatorio. La mayoría de las almas son liberadas en Navidad, pero por supuesto, sólo marcharán hacia el cielo si se ha orado mucho por ellas y se han ofrecido pequeños sacrificios en su nombre. Hay que orar muchísimo por los difuntos en el día de Navidad, afirma la vidente. Vallejo Nájera agregó que María Sima añadió que precisamente durante el día de Navidad es cuando más gracias nos envía Dios desde el cielo y esto incluye a todas las almas, las de los vivos y, por supuesto, la de los difuntos que sufren en el purgatorio. Por último, afirmó que las almas le habían comunicado que muchas eran admitidas en el cielo el día 2 de noviembre, pero que también el Viernes Santo y el día de la Ascensión eran de grandes alegrías en el purgatorio. Oremos por las benditas ánimas del purgatorio. ¡Gracias!